Junto a su homóloga chilena Michelle Bachelet, el presidente Juan Carlos Varela de Panamá inauguró el foro Diálogo Político y Cooperación de Chile con Centroamérica en la ciudad de Santiago. Para el presidente de Panamá, ahora presidente pro-témpore del SICA, la prioridad del sistema de integración centroamericano debe ser revisar los retos en materia de seguridad ciudadana de los países de la región que deben enfocarse en la prevención de la delincuencia transnacional para lo cual tendrán la cooperación de Chile. El presidente Juan Carlos Varela también activó el primer diálogo de alto nivel del SICA con Chile que también contó con la participación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien declaró que buscarán en conjunto formar un bloque común para el combate al crimen organizado. que era fundamental partir de un principio de responsabilidad compartida, aunque diferenciada, frente a las consecuencias del paso de la droga hacia el norte, como países altamente consumidores. Y obviamente que pasa por Centroamérica, pero se produce en el sur. Por tanto, creemos que es fundamental para los pueblos del continente comprender que ha llegado a alcanzar casi un 80% como factor disparador de violencia el narcotráfico. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que ahora frente al SICA procurará impulsar la creación de una agenda de cooperación para integrar proyectos de forma conjunta. Un, tres, dos, uno, cuatro, 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 tres, dos, dos...